¿Cómo establecer metas realistas y alcanzables? Qué bueno el poderle tener en esta Masterclass. Acompáñenme, por favor. Nuestro objetivo será conocer cómo establecer metas realistas y alcanzables desde la parte de su conceptualización y sus rasgos. Describir esta conceptualización, pero también sus rasgos, para que luego tengamos la posibilidad de construir la competencia de identificar la conceptualización y los rasgos de los mismos. Déjeme entonces presentarle la conceptualización de cómo establecer metas realistas y alcanzables. Establecer metas realistas y alcanzables es fundamental para el crecimiento personal y el logro de objetivos. Consiste en identificar, definir objetivos que sean factibles y se ajusten indudablemente a nuestras capacidades, recursos y limitaciones. Estas metas deben ser desafiantes, pero también alcanzables. Lo que nos permite mantener la motivación y aumentar la probabilidad de éxito. Estableciendo esto, entonces podemos mencionar cuáles son los rasgos necesarios de cómo establecer metas realistas y alcanzables. Los tres rasgos más conocidos son el autoconocimiento. Es decir, tenemos que tener un autoconocimiento para establecer metas realistas. Implica tener comprensión clara, tener claridad de nuestras fortalezas, conocer el proceso en el cual nos vemos involucrados, construir claramente un seguimiento de aquellos elementos en los cuales podemos apoyarnos y que son parte de nuestras fortalezas, evaluar adecuadamente qué metas son las que podemos alcanzar con los recursos que tenemos y con aquellos recursos que necesitaremos. El segundo rasgo fundamental es la planificación y organización. La planificación y organización es un rasgo necesario para establecer metas realistas y alcanzables. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos claro lo que queremos lograr, es importante diseñar un plan detallado que nos permita desglosar las metas y acciones específicas y alcanzables. El último rasgo no menos importante es la flexibilidad y adaptabilidad. Este es un rasgo clave para establecer las metas realistas, ya que a lo largo del camino es posible que nos encontremos con obstáculos o con cambios inesperados. Ser capaces de adaptarnos y ajustar nuestros planes según sea lo necesario es esencial. ¿Y es esencial para qué? Para mantenernos en el camino hacia la meta trazada. Qué bueno el poder compartir con usted esta masterclass. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!